La verdad es que cambia del mundo, pero, pero, sabroso Y este perro soy, si me quedo dulce y cabroso Pero, pero, sabroso Algo mundo dice que es tan fero Pero, pero, sabroso Yo no te grita, tú tienes tanto deseoso Pero, pero, sabroso Siempre lo tengo en tanto, es tan tan antico Pero, pero, sabroso Y yo me dedico, ¿por qué estás de mi tío? Pero, pero, sabroso Y yo me dedico en tu vida Pero, pero, sabroso Que digas que es tan fero Pero, pero, sabroso Y aquí esta noche dice mucho, pero Pero, pero, sabroso Pero, sabroso Y yo no me dedico, pero, pero, sabroso Yo no te grito, ¿por qué estás de mi tío? Pero, pero, sabroso Pero, pero, sabroso Para la mujer, para la mujer ¡No te grito! ¡No te grito, conmigo! ¡No te grito! ¡No te grito, conmigo! ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias Vamos a tomar un pequeño receso Con permiso de todos ustedes Porque como ustedes pueden ver Aparte de feo estamos todos viejos Necesitamos descansar un poquito Nos vemos ahorita